Registra Estados Unidos la cifra más alta de desempleo en los últimos 35 años, esto y más en México y en el mundo. La bancada del PRD en el Senado pidió al gobierno federal que informe de los subestes y presupuestarios en el último trimestre de 2008 y que detalle las acciones emprendidas en el marco de las 25 medidas anticrisis que anunció. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, informó que el gobierno mexicano continuará con la subasta de dólares e interviniendo de forma discrecional cuando las condiciones de los mercados financieros así lo requieran. El nivel de ingresos por servicios turísticos durante la Semana Santa de este año será menor que en 2008, aunque se tratará de compensar con volumen, reconoció el presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes, Noé Elisarraraz. Estados Unidos perdió 598 mil empleos en enero pasado, la cifra más alta en 35 años, y con ello se disparó la tasa de desempleo a 7.6%, el nivel más elevado desde 1992, reportó el Departamento del Trabajo. Esto evidenció el continuo y cada vez más profundo deterioro del mercado laboral. La Unión Europea deploró los planes anunciados por Rusia de intensificar su presencia militar en las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, sin el consentimiento de ese país. El gobierno de Kirguistán anunció su decisión final de cerrar la base aérea de Estados Unidos en su territorio, que es utilizada para apoyar las operaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Afganistán. Para HCN informó Beatriz Flores. ¡Gracias! ¡Gracias!